Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Oración That You es Juan, Juan, capítulo 21, versículo 11. Y contaron 153 peces, 153, ¿ok? Jesús se había encontrado con Pedro y los que le acompañaban, y les había preguntado qué andaba pasando, y le habían dicho que no habían pescado nada toda la noche. Jesús les indica que tiren la red a la derecha, y luego de un tiempo se dan con la sorpresa de que la pesca se hace grandiosa, ¿ok? Suculenta. Vamos a leer el pasaje, podría bien leer los pasajes que lo preceden, pero vamos simplemente a leer el pasaje, que nos incumbe. Entonces, mi Biblia siempre matada, siempre desgastada. Entonces vamos al versículo 11, capítulo 21, versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Ok? Cuando el Señor te bendiga, y te bendiga con un número específico, te aseguro que la red no se va a romper. Que el negocio que te provea, que la promoción que te provea, que aquello que tú estás buscando, y finalmente dé un buen resultado, el Señor nunca lo va a tirar abajo. El Señor lo va a mantener de tal manera que sea provechoso para ti. Además que tú quieras hacer un esfuerzo sobrenatural, de tirarlo todo abajo, por supuesto. Ese es otro tema. ¿Ok? Pero cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te indica claramente lo que tienes que hacer, tira la red a la mano derecha. Haz determinado negocio, haz determinada inversión, habla con determinada persona, pregunta a determinada persona, a determinada institución, inscríbete en determinado curso. El Señor siempre nos está dando esa sabiduría a través del Espíritu Santo. Nos habla y nos indica cuál sería la mejor forma de proceder. Cuando el Señor te indica qué es lo que tienes que hacer, hazlo. No lo dudes, hazlo. Hazlo porque ahí viene la bendición. La bendición viene cuando oímos la voz de Dios. No es una voz audible. Bueno, hay gente que dice que es capaz de oír una voz audible. Yo no creo mucho eso, pero bueno. Está bien. Como lo quieran observar, como lo quieran entender. El Señor te habla por medio de la sabiduría, te hace entender las cosas. ¿Ok? Y también te habla por medio de sueños. Es mi caso personal, por lo menos. Y la Biblia está llena de esos eventos. ¿Ok? El tema es que yo no comparto nunca ninguno de mis sueños en mi canal porque me parece que es un tema privado y la gente te puede tomar como que estás un poquito en la cabeza. Por eso yo no hablo de esas cosas. Es un tema personal. Pero cuando el Señor te da una indicación, echa la red de la mano derecha. Pero no solamente echar la red de la mano derecha, sino que toda la noche no habían pescado nada. ¿Dónde estás en este momento que todo te ha salido mal? Que todo se te viene abajo. Que no hay proyecto, no hay inversión que hagas que no prospere. Es que todo, todo se viene abajo. Miguel, me dices, todo se viene abajo. Es que nada me sale bien. Es que estoy desesperado. Es que el Señor no me escucha. Es que no siento que me esté hablando. Es que yo oro. Es que le canto. Es que le hago alabanzas. Y siento que no, que no me esté escuchando. Que no le intereso. Que no está pendiente de mí. Yo sé, yo sé dónde estás. Yo he estado ahí. De repente yo estoy ahí ahora. Yo sé, así es la vida cristiana. El Señor sabe en qué momento tomar distancia de ti, pero te está escuchando. Está pendiente de ti. Está pendiente de todas tus oraciones. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Sabe perfectamente dónde estás, en qué fase estás, en qué etapa estás. Tiene todos los cabellos de tu cabeza contados. Con cualquier pajarito que anda por ahí, cae muerto. El Señor sabe lo que acaba de acontecer. Cada vez que el Señor te indica algo, en medio del desierto, después de no haber pescado toda una noche, después de haber invertido en determinado negocio, después de haber estudiado tanto para no conseguir un trabajo, después de haber cometido unos errores de repente, para que nunca encuentres la salida, la resolución del problema. Yo sé, yo sé. Son tantas. Después de haber invertido en este matrimonio, haber entregado todo a la pareja, para que de repente, un buen día, tu mujer dé un portazo y salga disparada. O tu marido dé un portazo y salga disparado. Yo sé dónde puedas estar en este momento. Pero te presento escenarios donde eventualmente tú podrías estar. El tema es que Jesús te va a hablar en algún momento y te va a indicar la salida, o te la va a dar directamente. Lo bueno es que tengas una vida cristocéntrica, que cualquier bendición que recibas se la atribuyas a Él, y no a más nadie, sino solamente a Él, menos a ti, ojo, ¿eh? Eso es lo que el Señor busca, que Él esté siempre primero. El tema es que cuando te indique algo, actúa inmediatamente, porque ahí viene la bendición. 153 peces. ¿Cuánta gente acompañaba a Pedro? En una barca no entran dos o tres personas, cuatro como mucho. 153 peces. ¿Cuántos pescados te podrías comer, vamos, en una de esas glotonerías? ¿Tres, cuatro? Cinco. Que sean tres o cuatro, que sean cuatro integrantes en la barca. Ya se comieron 20 pescados. Quedan 133. Los 133 son para vender. No existían. refrigeradoras, heladeras, neveras, en aquel entonces. Tenían que venderse en el puerto, en el mercado. Cuando el Señor te bendice, te bendice de verdad. Pero antes de bendecirte, te habla, te indica, te da una dirección. Pedro, Enrique, Julián, María, Julieta, Josefina, Macarena, esta es la dirección que debes tomar. Te muestra. Te abre la mente y te da sabiduría. Y tú logras ver cuál es su respuesta. Ahí cuando dices, el Señor no me responde, el Señor no me escucha. El Señor te muestra cuál es la respuesta, cuál es el camino que debes seguir. Lo que pasa es que, de repente, tú no lo quieres escuchar. Ese es otro tema. Pero el Señor te muestra el camino. Vamos a hacer una cosa. Acepta al Señor en tu corazón si no lo has aceptado y persigue esa relación personal con Él, esa intimidad con Él para que el Señor te hable y tengas una pesca de 153 pescados. ¿Qué te parece? Repite después de mí. El día de hoy, Señor, te acepto en mi corazón como mi salvador personal. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy te agradezco porque me perdonas de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. El día de hoy te agradezco por la salvación y por la vida eterna. Pero lo más importante, el día de hoy te agradezco, Señor, porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Tremenda bendición. Mira, si no has repetido la oración después de mí, rebobina el video y repítela después de mí y que el Señor empiece a reinar en tu corazón va a cambiar tu vida de una manera notoria como lo hizo conmigo hace 28 años. No soy ningún santo, pero el Señor ha modificado mi vida de una manera impresionante. Dios te bendiga. Yo soy Miguel para Oración del U.S. de Brickle, por tanto, Miami. Chau, chau.